¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Estaba herido, estaba alejado, estaba perdido, estaba agobiado Pero tu sueño, llegaste a mi lado, pero tu sueño, llegaste a mi lado Con tus palabras tú le diste sentido a mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida Y en mi camino tú me acompañabas, enseñándome a confiar e instruirme en tu palabra Estaba herido, estaba alejado, estaba perdido, estaba agobiado Pero tu sueño, llegaste a mi lado, pero tu sueño, llegaste a mi lado Y ahora me doy cuenta que Jesucristo ha resucitado Y en verdad resucitó Y en verdad resucitó Y en verdad resucitó Jesucristo ha resucitado Y en verdad resucitó Y en verdad resucitó Y en verdad resucitó Jesucristo ha resucitado La bendición es bendición Unión divina ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Yo estaba herido, yo estaba alejado Yo estaba perdido, yo estaba agobiado Pero tu señor, llegaste a mi lado Pero tu señor, llegaste a mi lado Qué camino tan hermoso conocías y amabas Qué camino tan hermoso conocías y amabas Me profesaron la palabra, la palabra de Jesús Se hizo vida la palabra, la palabra de Jesús Yo estaba herido, yo estaba alejado Yo estaba perdido, yo estaba agobiado Pero tu señor, llegaste a mi lado Pero tu señor, llegaste a mi lado Y ahora me doy cuenta que Jesucristo ha resucitado Y en verdad resucitó Y en verdad resucitó Y en verdad resucitó Jesucristo ha resucitado Y en verdad resucitó Y en verdad resucitó Y en verdad resucitó Jesucristo ha resucitado Y en verdad resucitado